Nos estamos incorporando a Escuela Digna, lo estábamos haciendo, pero nos vamos a meter del 100% para llevar la concientización a los menores y a los demás estudiantes de diversas etapas. ¿Qué es lo que se verá en eso? ¿Qué temas les llevarán a los alumnos? Sobre todo el cuidado del medio ambiente, pero también a enseñarlos a reutilizar los productos que ya desechamos. ¿Se tienen aproximado de cuántas escuelas se visitarán? Bueno, en el ciclo pasado, el ciclo escolar pasado, se estuvieron visitando de dos a tres escuelas por semana. Vamos a tratar de, por lo menos, mantener ese ritmo. ¿Son solo primarias? Estamos abarcando escuela primaria, secundaria, preparatoria y universidad, es decir, todos los niveles educativos. ¿Cómo es la reacción de los alumnos con este tipo de programas? Hay mucha la participación, lo hacemos de manera interactiva, en la cual los niños nos dicen lo que ellos hacen en sus casas, cómo apoyan el medio ambiente y hay mucha participación.